hola buenos días a todos y a todas pues hoy vengo un día más con un nuevo vídeo y este va a ser de los productos terminados y muchos me habéis dicho que es lo que me estoy poniendo últimamente la cara es decir la rutina que yo me hago y os dije que lo diría con este vídeo bueno pues antes de nada daros las gracias a todos los suscriptores y a todos los nuevos suscriptores por estar ahí en el canal y primero un ratito la bienvenida a los nuevos que paséis por el canal os gusta y tal suscribiros y darle a la campanita para que youtube os avise de los vídeos que yo voy subiendo que no me conocéis mi nombre es lola y este canal que es vuestro canal se llama de todo un poco pues comenzamos bueno si vamos a comenzar lo primero deciros a todas las que os habéis preocupado por mí porque hace tiempo que no con la tiempo a lo mejor una semanilla más no que no subo vídeo que no que todo estaba perfecto que todo sigue su curso y todo va bien no hay ningún problema el asunto es que yo no tengo tiempo que estoy de revisiones médicas y de pruebas mil porque con todo lo que ha pasado pues yo me he ido dejando y ahora tengo me han ido dando todas empecé con la boca después que si las analíticas después ya lo sabes esto es así todavía me faltan pruebas tengo mucho trabajo en la casa está fuera de mi casa y lo sabes mucho tiempo y lógicamente han quedado limpiezas han quedado cosas por hacer y hay que ir haciendo entonces pues entre unas cosas y otras me es difícil el poder subir vídeos como lo subía no se está subiendo anteriormente vamos a ver quizás no suba con tanta periodicidad pero iré subiendo sigo sigue subiendo algún que otro vídeo vale bueno vamos a ver hoy vengo ante todo con el vídeo de productos terminados os dije a muchas que en este vídeo nos diría ya cuál es mi rutina no que me estoy poniendo vamos a ver yo les he dicho siempre yo lo utilizo todo y cambio mucho de producto es decir lo que me pongo hoy a lo mejor no me voy a poner dentro de un mes porque porque al tener una variedad voy usando diferentes productos cuando acabo uno empiezo otro eso sí no tengo varios productos en uso al mismo tiempo me explico bueno voy vamos a ir sacando perdonar el ruido en la bolsa les sacando los productos bueno esto era de la alde me parece de a de prima pris por aquí nos aparece como no está sabéis que es un clásico en este canal el facial clean de mercadona es el agua micelar que tienen por 320 y si no me equivoco y este siempre lo vais a ver prácticamente porque es lo utilizo muchísimo para limpiar o para retirar después de la limpieza vale este también lo utilizo mucho estaba ya muy feo y ya lo el bifásico es el desmaquillador de ojos que a mí me da me funciona muy bien son dos euros es el bifásico de igual de fashion clean de mercadona que por el precio que tienen chicas son productos que merecen la pena cuando yo con esto me desmaquillo siempre por lo que son los ojos los labios es fijo y luego ya me hago mi limpieza vale este sería otro producto después como no siempre van a salir mis toallitas subeste que éstas no me pueden faltar estas van a toque voy a ir dejando por aquí porque luego ya todo esto es para tirarlo bueno otro incondicional de mercadona estamos con mercadona vale es mí de aquí hay uno como puede haber varios ha retirado porque con uno pues porque es el que yo utilizo para la boca vale el sensitive de el dentífrico de mercadona vale otra cosita de mercadona perdonar que estoy encantada con ella y que le he repuesto que ya lo habréis visto está no sé si llevo ya como cuatro y la de caviar chicas por cuatro euros es que me encanta me encanta este este ya no tiene nada a ver no me compro el tarrito no porque tengo de rellenes que en todos los tarritos las cosas que no veis lo tengo totalmente liquidado y ya sé por lo menos el cuarto que comprar porque a mí me viene fenomenal yo tengo la piel muy muy sensible y es como es muy fresquita y me calma mucho la piel incluso cuando me pongo una crema que a lo mejor porque es más fuerte me puede molestar un poco pero no porque me siente más la crema sino por por mi piel sensible me pongo está un poquito así por encima y me calma me calma muchísimo con lo cual está por cuatro euros creo que la voy a repetir siempre espero que no la quiten ya dicen las chicas que no que la acaban de traer y que no la van a quitar por cuatro euros de la de caviar está genial la tengo tengo otra por supuesto a mí no me falta esa crema bueno otra que ya he utilizado para protector solar vamos a ver luego os explicaré claro yo siempre en mi último paso es el protector solar siempre de 50 y más vale cuanto más 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 tenga mejor porque te dura más horas vale no es que no es que el 50 mamás tenga más de 50 cosas que ya no hay más me explico los más 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 que ponen es porque tenemos que reaplicar durante la mejor depende del producto dos cuatro horas depende entonces cuanta más crucecitas tenga esto nos significa nos quiere decir que nos va a durar más horas el producto es decir que vamos a tener que reaplicar más tarde y a lo mejor pues nos va a servir para toda la mañana y no tenemos que estar aplicando vale bueno es este de leal este lo compro en mercadona aunque lo podéis comprar en primor y yo creo en cualquier sitio pero chicas ya que voy allí lo tienen y más o menos lo tienen al mismo precio son prácticamente casi 10 euros y a mí me da genial es el sensitive advan facial de 50 y más lo tenéis ahora estoy utilizando uno de de bodyshop que también me va muy bien que ya lo enseñaré pero este es el que el último que hace casi nada lo he acabado vale ese sería otro producto bueno otro producto que casi lloro después si yo no lloro pero estuve a punto es este chicas el de lancome este lo he utilizado ha ido genial genial yo sé que estos productos me van bien son un poquito fuertes para mi piel por eso os digo que muchas veces después de utilizar productos un poquito más fuertes que sí que van bien pero que irritan un pelín yo me pongo encima un poquito de la de caviar para calmar la piel vale si tenéis la piel muy muy sensible es que son prácticamente casi pieles atópicas de los sensibles gestión vale no quizás no llegue a ser atópica pero yo tengo una piel súper sensible en la cara y el cuerpo sobre todo en la cara es una cosa mala y necesito cosas que calmen la piel vale y todas las cosas sobre todo en gel es lo que más calma este como ser un es un ser un buenísimo no hace falta que yo lo diga yo creo que todo el mundo lo sabe bueno el de james de lancome pues me lo he acabado hace nada y bueno pues ya te lo digo solamente me quedo llorar porque me gusta mucho y el pero lo que no me gusta lógicamente veis estábamos mira lo que no me gusta tanto es el precio cuando es igual que el estilo igual igual me gusta más el estilo lo que tengo que decirlo pero si a falta de estilo de este me va genial que lo que pasa que suelo cogerlo cuando hay un poquito de rebaja precisamente por el precio tan elevado que suele tenerlo cuando tienen cofres o en los productos en los días estos del bra el bla el bla el bla el bla el bla en fin ya yo os digo y bueno pues me ha ido genial compré una sabéis que como las iban a quitar me pilló en madrid ya lo sabéis ya había tres o lo dije y que cogí una cogí una y me la he acabado me gusta si sigo diciendo lo mismo a mí lo que más me gusta es la como sale no la plumita tan fina y el olor a rosas tan rico que tiene este más que nada yo lo utilizaría para refrescar más que como tónico yo sabéis que utilizo más el de tratamiento que siempre lo digo el de que lleva ácido hialurónico como tónico vale y ahora estoy utilizando uno de también desde bodiso de vitamina pero bueno el que me ha acabado es este y el que estoy utilizando más ha sido el de rosas de con ácido hialurónico vale que os lo enseño en mil vídeos y muchos de vosotros ya lo tenéis bueno pues este lo cogí este más que nada seguramente vuelvan a sacarlo ahora para primavera verano yo creo que sí porque es es un número uno mercadona por tres cincuenta a cien mil es que todo el mundo lo compra y para refrescar en verano está muy bien sobre todo si estamos maquilladas podemos refrescar con él lo mismo que con el de de leal de protección solar igual aunque estemos maquillada ya sabéis que igual podemos reaplicar este esta crema de protección solar y no nos refresca al mismo tiempo y nos protege del sol pero si igualmente si no llevamos y llevamos por ejemplo esta y es un día de calor y tal por la mañana si pues podemos refrescar la cara con ella a mí me gusta así es un mix pero vamos que tampoco ya os digo yo utilizo otro por la edad por el tratamiento y por otras cosas que sí que a lo mejor llevaría una en el bolso pues sí lo que pasa que yo me suelo llevar el de de leal os lo voy a enseñar les voy a enseñar el de de leal que es este que ya muchas ya sabréis cuál os digo verdad este de 50 este sirve igual para cuando vamos maquillada yo ahora mismo me lo podría poner por encima es una bruma facial un super UV con ácido y alurónico vale y tiene que protege y fija el maquillaje vale tiene también 50 es una protección solar de 50 es hipolegénico y es no graso vale a mí me va genial este me va genial y más que este que sí que está a lo mejor para refrescar viene muy bien el mix de rosas vale para primavera verano pero como también hay que reponer el solar que llevas pues yo quizás utilizo más este de de leal qué precio tiene no no muy barato tampoco bueno muy barato por la cantidad que tiene pero es ideal vaya a llevar en el bolso y refrescar y si vas maquillado y todo pues te fija el maquillaje o sea no te corre el maquillaje y te protege vale es este pequeñito que a mí me encanta y ya sabéis que he llegado el verano también voy comprando de estos esto es igual es una bruma y está también se puede utilizar para cara y hasta lo utilizo para brazos y tal porque lleva más cantidad no es que lleve mucho tampoco y estas son también no sé son 10 euros o por ahí la de bella aurora tiene una protección muy alta 50 y más y nos pone que es para baño y deporte entonces la podemos utilizar pues depende tiene 150 mililitros y la puede este no tiene nada ya tampoco la podemos utilizar para cara y cuerpo yo todo esto lo sigo utilizando en invierno chicas todas estas cositas está lo mejor me la guardo más para el verano que más la meto en el bolso pero esta si me queda mira ya no tengo nada la suelo utilizar también en el invierno para reparar la cara un poquito que yo con esta también me tengo en los brazos sí para prevenir las manchas de los brazos porque viene genial esta la compro ya lo sabéis siempre en prima pris a ver este año si la hay la cogeré y esta la cojo igual la puedes coger yo la cojo en mercadona pero la podéis coger en primor en drone y en otros sitios vale yo después de esta igual para mí un número uno y esta pues ya igual a productos terminados bueno que más tenemos por aquí chicas que más tenemos que tenemos tenemos porque a ver hace tiempo que no haber de contorno de ojos me he puesto esta que la sigo utilizando que es una mascarilla de ojos pero que también mirar la de de body shop de edelweiss o edelweiss como le queréis llamar esta nos han venido algunas muestrecitas es de body shop edelweiss tiene 20 mililitros que tiene más que las normales son de 15 vale cualquier crema de ojos es de 15 a ver el repuesto si se ha repuesto ya sabéis que para navidad la pedí a ver si la veis bye es esta y esta es un mujer es como un gel verde citó que te lo pones y es una maravilla si tenéis ojeras os la recomiendo porque a mí me ha ido genial para las ojeras mirad se nota no que no tengo en tanta ojera como lo tenía antes y creo que para las ojeras van muy muy bien entonces yo la recomiendo porque a ver a mí me ha ido bien y merece la pena creo que son unos 29 euros lo que vale pero merece la pena echarlo sé por lo menos para mí más a ciertas edades oye si tienes 30 años a lo mejor no te merece la pena pero ya cuando se va teniendo una edad no me parece un producto caro para lo que lo queda vale bueno otra que también me ha ido genial la de lancón a ver a de día de noche porque es que coge un kit vale y venía esta venía esta que es de la reyerni nuit multi life vale de lancón esta tenía 15 pero da mucho de sí mirar como ya y algunas son de tipo gel como yo digo con lo cual duran más se reparten mejor y se absorben mejor otra de lancón por aquí sale pues es esta la multi glow vale que también es una muestra cita pero que me la he utilizado las muestrecitas de cara pues mirad he probado lo que es la de nus vale la de clarins que me parece que es esta y esta que es una crema antirrugar generante que es muy muy buena y esta me la mandaron me la mandaron también de alba nato sabéis que hice una colaboración con el alba nato y me mandaron unos que yo los aconseje en los aconseje entonces y lo sigo aconsejando ahora porque me pedo son productos muy buenos que lo que pasa que yo tengo mucho producto y tengo mucho que tengo que ir gastando pero lo mismo que lo de que voy cogiendo y si van bien van bien y si no van bien pues yo lo digo esta es una cremita que me ido bien vamos a ver es un sachet es una bolsita tampoco es yo está por ejemplo no la repetiría la declarins también está muy bien porque tiene un colorcito y si vendría bastante bien bueno qué más qué más bueno y ya para crema de manos que no sea bueno tengo aquí otra estas de ojos también jenny fit está me la de ojos también las de lan con te ojos también son muy buenas y no lo yo todo lo que tengo ya lo sabéis no lo voy a tirar no lo tiro me lo pongo porque este sería de jenny fit iría igual con esta que es también el serum este sería el serum este es para dar un poquito de glow y hidratar y esta es de una regenerante de noche una multilip sería pues ideal veis este tratamiento de día y de noche y de ojos y qué de todo chicas bueno os voy a seguir enseñando a ver cómo tengo esto perdonadme un poquito pero es que aquí tengo maquillaje bueno como no está la repuesto la de mercadona también es buena pero claro esta es más cara esta es de 100 o 200 no sólo voy a decir me habéis preguntado muchas que me pongo en las manos yo esta me la pongo mucho siempre que puedo esta tiene 100 vale tiene 100 es de body shop también ahí lo veis os la pongo hoy por si alguien la quiere coger me parece que vale unos 10 euros me parece no es barato porque a ver de body shop no es barato pero es que esto dura muchísimo yo esto me echo una poquita por las noches en las manos vale sólo por la noche la utiliza y porque durante el día de mercadona fíjate si cojo entonces la otra que hemos cogido de mercadona que ya saldrá también ya de reparar es muy buena también es muy muy buena pero bueno yo tengo otra que ya lo sabéis que también me la pedí porque me encanta me va muy bien y me gusta muchísimo esta crema y bueno pues muchas que me habéis preguntado es esta os lo he dicho algunas veces y es me va muy muy bien para las manos las hidrata de la arveja vamos al día siguiente las tienes perfectas o que ya te digo podéis irlas alternando también si es más cara y no queréis gastar tanto pues con la de repara de mercadona que también es buena y así también nos dura más y bueno se hace el mismo efecto y las manos las tenéis siempre perfectas yo la de repara de mercadona la azul vale que han traído y ésta son los que utilizo por la noche vale las demás siempre van por el día y siempre si podemos también la de protección solar la que ha traído de 20 pero incluso a ver si nos echamos por ejemplo de esto una poquita pues tenemos así un poco por aquí que por donde más nos pueden salir manchas con el mismo y ya está si llevamos este ya que nos protegemos hacemos así un pelín y también nos dan un poquito por aquí porque es una brumita en fin aparte primero la crema la crema es que para proteger hidratar y luego para que tengamos un poquito más de protección solar como tiene 20 la de mercadona yo no conozco a ver habrá cremas y de farmacia y tal pero que también podemos hacer eso poner a nuestra crema y después subirla con un con otra un poquito sobre todo por aquí es subir un poquito esa protección solar vale bueno pues ésta sería chicas la de la que yo aconsejo siempre porque me la pongo muchísimo y luego os voy a aconsejar también pues esta gente que yo os digo que me dura un año más que yo es que las de tisú no me pongo mascarillas de tisú y las mascarillas no uso mascarilla de tisú chicas no las uso utilizo estas mascarillas porque me la pongo y ya dejo descansar la piel y con ella puedes dormir y el día siguiente me la retiro vale luego os explicaré un poquito y bueno pues a ver todavía mirar lo que me queda es que me la pongo una vez hoy al mes a la semana vale me la pongo los domingos que es cuando yo me hago todo mi mi asunto y ya me pongo mi mascarilla ya me la dejo hasta el día siguiente y el día siguiente me la retiro vale es la mascarilla que yo utilizo que es también de bodyshop vale 20 euros pero es que y sumando las de tisú yo de tisú no utilizo no me acostumbro a utilizarla nunca no tengo paciencia ni tiempo para estar así con la mascarilla perdonadme pero no puedo entonces esta es ponerla como una crema y listo entonces son es la que yo utilizo muchísima esta no va productos terminados porque todavía tiene era para enseñar los enseñados que nunca nos salen mascarillas pero es por eso hubo que me pregunta pero bueno si no te salen los papelitos de las mascarillas faciales digo es que yo no utilizo x u no van a salir porque no no hay bueno y luego tengo mucho en esta ocasión vamos a dejar esto tengo muchas de estas historias vale que si he acabado he acabado varios y mirar todo lo que tengo aquí que todo esto son cosas que he acabado y que también nos tengo que hablar con ella de ellas perdonadme pero creo que va a ser en un próximo vídeo porque es que no me va a dar tiempo en este no son muchas cositas y no entonces en este en el próximo os hablaré más de maquillaje porque todo esto es de maquillaje cosas que ya he acabado cosas que son más a ver yo cuando me da por algo que me gusta es que lo utilizo y lo suelo luego hay cosas pues enseñaré que voy a desechar de maquillaje también que eso no me lo voy a poner y les voy a desechar vale el de cluttering que le dicen que también no lo tengo que hacer bueno en este caso que os diría después de ver los productos terminados pues que me está poniendo lógicamente me limpio la cara siempre que puedo me la limpio a mí es que me dura mucho donde está él me dura muchísimo bueno me pongo el gel en agua os va a perdonarme en aceite de mercadona que todavía tengo con eso no ha salido y después me retiro con esto lo primero si voy maquillada me quito esto o bien si tenéis mismamente si no queréis retirar esto después esto con cuando vais con más rapidez pues yo lo que hago es que utilizo el de mercadona el limpiador en aceite que ya sabéis cuál es y luego me pongo me acabo de limpiar bien con este me pongo lo que sería un tónico que en este caso he utilizado este aunque yo sólo utilizar más el otro pero como tenía este le utilizan porque sería limpieza el tonito nos vamos a tonificar la piel después sería el serum en este caso me está poniendo este serum vale y luego sería la el contorno de ojos que yo me he puesto en este caso a ver esta crema también la he ido utilizando vale pero esos en cremas a ver dónde tengo el este en contorno de ojos me está poniendo estos dos vale este de body shop y este de telanco y una vez que ya nos hemos limpiado nos hemos tonificado no me pongo el contorno de ojos me pongo el serum que yo os he dicho que es este el serum y después sería la crema que crema y anda utilizando porque anda utilizando pues es la de mercadona la de todas estas que tenía aquí de igual de lancon vale igual está de mercadona pero éstas yo no se las utiliza y luego al final ya me pongo siempre protección solar una poquita estaba en gel es muy fresquita y a mí me gusta mucho vale ese sería a ver mi rutina de día y de noche limpieza limpiarme a fondo bien la piel y después ponerme el serum lo he utilizado tanto de día como de noche esta la puedes utilizar igual de día y de noche pero lo utiliza ahora estoy utilizando más de noche y estas así pequeñitas que tengo las utilizo más por el día la puedes utilizar por el día también o sea que tampoco y bueno pues me pongo el serum y después la crema correspondiente dependiendo día o noche me pongo la crema de día esta es para día y noche o sea que podéis poner me pongo la crema de día o la de noche vale el serum me lo pongo tanto este me lo he puesto tanto día y noche por el día me pongo el último paso el protector solar y por la noche pues la crema de noche que puede ser bien esta o que puede ser cualquier crema que tengamos de noche en este caso son estas las que utilizo que utilizo pues ya lo veis tanto he utilizado productos de lial como he utilizado de lancon como utiliza productos de mercadona limpiadoras y tónicos es decir productos terminados esto es lo que yo me estaba poniendo en esta ocasión durante el tiempo que me ha durado que puede ser aproximadamente un mes y medio dos aproximadamente o por ahí me está poniendo todos estos productos vale como muchas me habéis preguntado esta es mi rutina de skin care limpieza una buena limpieza profunda día y noche tonificar la piel un buen tónico mis de rosas o con ácido hialurónico y tal después sería el contorno de ojos con una buena crema sobre todas ciertas edades para contorno de ojos o mascarilla lo que queréis y después de todo esto nos ponemos nuestra nuestro serum por supuesto un buen serum una crema todo hay que dejarlo a ver seca y que penetre no podemos por un producto si no penetra otro vale en la piel y por la noche yo ya me pongo a la de noche y por la de día y durante el día pues me pongo ahora me estoy poniendo otra pero esta es la que suelo utilizar muchísimo tanto lo voy a decir que yo lo utilizo tanto de a ver en el verano como en el invierno como en la primavera como quiero decirte que yo siempre utilizo protector solar siempre 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 desde que está el sol así y siempre procuro utilizar 50 y más 50 y más porque pone ahí un más ahora estoy utilizando una que pone 50 más 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 quiere decir que me dura me va a durar más también así un tipo gel es de bodysol la que estoy utilizando ahora yo lo he dicho pero chicas estaba genial también o sea que yo de estas a mí me han dado ahora la otra para probarle la verdad es que va muy bien pero esto también va muy bien yo creo que es más baratita no lo sé y va genial yo utilizo muchísimo bueno pues esta sería mi rutina de noche luego ya pues si te quieres a ver el maquillaje y tal ya sería otra cuestión vale esta sería la rutina de tratamiento para la piel esta ha sido mi rutina de tratamiento durante pues un mes mes y medio lo que me ha durado todos estos productos que habrán sido de mes y medio a dos aproximadamente y es lo que me está poniendo ahora qué pasa que a partir de ahora en el próximo productos terminados quizás vais a ver otros productos porque pues porque como os digo yo tengo productos que no lo voy a tirar y vamos a ver si yo veo que me sientan mal no me los pongo los lo elimino y lo digo mirar si es este producto no me ha ido bien pero si me va bien pues sigo utilizando pues otro tipo de productos que saldrán en otros productos terminados sí señor porque no van a ser siempre lo mismo sino no aprendemos hay que ir aprendiendo y hay que ir aconsejando con diferentes tipos de marcas y productos bueno pues para el próximo día os dejo lo que es para otro día vale todo esto cositas ya que me ha acabado y bueno paletas no consigo acabarlas pero sí que voy a hacer una limpieza de paletas y limpieza también de maquillajes que tengo muchos sino y no me lo voy a poner bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo como siempre os digo sobre todo por sirva que para mí lo más importante y si se entretiene pues mucho mejor que si os gustan este tipo de vídeos me deis un like que os suscribáis al canal que es muy importante para seguir creciendo y que me compartáis con vuestras redes sociales y con vuestras amistades que os quiero muchísimo ya lo sabéis que perdonadme el tiempo que estoy sin salir y si no puedo salir porque es que no puedo tengo muchas cosas y muchas historias y no se puede ya sabéis que yo tampoco vivo de esto que lógicamente si fuera mi trabajo no me quedaría más remedio pero es que no es mi trabajo vale que lo sabéis que yo lo hago para hacer pero no no es mi trabajo yo mi trabajo ya lo hice sé que he trabajado fuera de casa y en casa ya me ves pero ya no entonces tampoco este es mi medio de vida es otro y sin embargo bueno pues como me apoyáis si queréis ver yo encantada de cuando pueda pero no a lo mejor con una obligación con una periodicidad porque vamos a ver quiero explicar que ellos ya trabaje en su momento y ya tuve esa presión yo quiero ahora estar tranquila sin presiones es decir hay que tengo que poner corriendo la vez que tengo que poner corriendo no 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 o sea yo me pondré despacito y ahí siempre nos voy a contestar a todo y lo que me preguntéis y lo que queráis el día que ya no queréis que esté aquí pues nada pues me voy y todos están contentos no pasa nada quiero decir que bueno que aquí estamos para compartir vale bueno pues nada que todo esto que yo os quería contar que creo que saldrá el vídeo hoy que feliz día de la mujer como no que a ver si todas podemos pues eso que queréis que os diga ya lo sabemos todas lo que hay bueno quiero haceros uno también quiero hacer tantas cosas si no puedo vamos a dejarlo voy a ver si voy lo que sí os quería preguntar es una cosa es que voy a ir a a ver no sé si algunas a las que os guste leer he leído el libro de luz gabás la de lejos de luciana de entre muchas otras no pero esta la he leído y voy a ir a poseer un club de lectura y voy a ir a un encuentro de club y viene la autora del libro que ha sido premio planeta 2022 luz gabás viene a bueno pues hablarnos de su libro y de todo esto vamos a ver si queréis creo que me creo que podré grabarlo si queréis no os lo puedo subir si os apetece ver la entrevista que va a dar esta mujer o cómo nos va a hablar a la gente que a los de los club de lectura no porque nos vamos a reunir ahí van bastantes de lecturas y de lectura perdonarme y entonces si queréis que os lo coja vale y luego si queréis que os hable del libro y tal yo ya me lo he leído por supuesto y he hecho mis conclusiones porque llegó la tarea hecha ya sabéis que yo siempre saco tiempo para leer siempre leo por la noche porque tengo que leer todos los días leo vale bueno pues y nada más que deciros hoy es miércoles otra cosa que no se me olviden las revistas han salido dejaré siendo portadas de todas las revistas para que sepáis lo que hay en los kioscos pero que creo que no hay nada nuevo por tanto tampoco voy a hacer hincapié en nada de tipo de revista y yo creo que ya acabo porque se me hacen eternos los vídeos hasta aquí el vídeo de hoy que ya está que os mando muchísimos besos que os quiero muchísimo no lo siguiente y que si no puedo salir tan menudo me perdonéis pero que bueno que de vez en cuando tendréis vuestros vídeos que el a ver el sorteo sí y ahí está en cuanto lleguemos a los cuatro mil no preocupéis que ya está y ahí tengo todas las alhajas y todas las cosas bueno chicas y chicas chicos y chicas como siempre os digo hasta pronto un montón